Saludos y bienvenidos una vez más a PremiumSoft. Esta vez en el sistema administrativo 7x aprenderemos cómo revisar las listas de vendedores. En el módulo de administración, menú informes, submenú informes de vendedores, aparece la opción de lista de vendedores. Esta opción nos permite manipular o revisar las listas de los vendedores por estado específico o bien en zona general, ordenado por orden alfabético o por código. Bien, establecidos los parámetros del reporte, visualicemos. No descenerado, acá se muestra el reporte de lista de vendedores por código y zonas. Nombre, cédula y teléfonos. De esta manera podemos chequear las listas de vendedores. Y gracias por utilizar PremiumSoft. Hasta la próxima.